Hola, bienvenidas y bienvenidos al laboratorio del simulador solar continuo del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Arón Sánchez Juárez, soy doctor, soy presidente del Comité Académico de Apoyo en Tecnología e Innovación, también soy el jefe de la unidad de asistencia fotovoltaica y encargado del Laboratorio Nacional de Evaluación Fotovoltaica. Dentro del marco de las actividades de difusión de nuestra institución, hemos preparado prácticas relacionadas con la caracterización de módulos fotovoltaicos y, en nuestro caso, el simulador solar continuo es un instrumento que estamos utilizando para medir las características eléctricas del desempeño de módulos fotovoltaicos a través de las curvas conocidas como características corriente contra voltaje. En nuestra apertura de experimentos hacia ustedes, realizaremos una prueba de las mediciones de la curva I contra B de módulos fotovoltaicos para que ustedes conozcan cuál es el procedimiento a seguir cuando se trata de conocer las características eléctricas de la tecnología fotovoltaica. A continuación, les mostraremos el procedimiento para la evaluación del desempeño eléctrico de un módulo fotovoltaico y el equipo necesario para llevarlo a cabo. La primera evaluación que llevamos a cabo en un módulo fotovoltaico es una inspección visual detallada de sus partes y componentes, en la cual descartamos cualquier tipo de defecto que podamos encontrar, tanto en la parte frontal como es el cristal, la celda, el marco de aluminio y en la parte posterior que es el backsheet, la caja de conexiones, los cables y los conectores. Para esta evaluación, es necesario contar con una mesa de trabajo y una iluminación uniforme de mil luxes. Una vez enfriado el laboratorio, encendemos el simulador solar para su estabilización. Se prepara el módulo fotovoltaico a medir. Recordemos que previo a esta prueba, el módulo pasó por una serie de pruebas tales como una inspección visual detallada. Se instala el sensor de irradiencia en el plano de prueba considerando una desviación máxima de 5 grados. Se coloca el módulo fotovoltaico sobre la mesa de trabajo del simulador solar para su medición. Aunque las condiciones ambientales de temperatura y irradiancia son controladas, siempre hay pequeñas variaciones. Para poder tener una referencia de estos valores, se coloca un sensor de temperatura en la parte posterior del módulo. Se coloca el módulo fotovoltaico debajo del simulador solar. Desde el software del equipo, simplemente ejecutamos múltiples mediciones de variables eléctricas, lo que conocemos como curva IV. Esta curva refleja los parámetros eléctricos más importantes del módulo fotovoltaico, su corriente de cortocircuito, voltaje a circuito abierto, voltaje y corriente a máxima potencia y el parámetro que estamos buscando, la potencia máxima. Estos valores nos sirven como indicativo, primero para la calidad del módulo fotovoltaico y luego sirven para verificar que los valores reportados por los fabricantes sean verdaderos, para dar confiabilidad al usuario final que está comprando un módulo de calidad probada. El alcance de estas mediciones es determinar, a partir de la curva corriente contra voltaje, que nos proporciona la electrónica del simulador solar, conocer la potencia máxima que genera el módulo, así como la tensión a circuito abierto, la corriente de cortocircuito y obviamente que la corriente y el voltaje que me producen la máxima potencia. Déjenme comentarles que la calidad de un módulo fotovoltaico se evalúa a partir de su desempeño eléctrico, curvas, corriente contra voltaje, seguridad eléctrica y durabilidad. En este laboratorio únicamente se mide esas características, características de desempeño eléctrico. Se establece la calidad de un módulo fotovoltaico cuando satisface los tres requisitos normativos que establece la norma internacional. Dentro de ellos, obviamente, que el más importante para la generación eléctrica es la curva corriente contra voltaje. Cuando se mide la curva corriente contra voltaje bajo condiciones estándares de prueba, que son mil watts de irradiancia por metro cuadrado y una temperatura del módulo de 25 grados, a la potencia máxima se le llama la potencia pico. La potencia pico es el parámetro con el cual se comercializa el producto fotovoltaico. Y aquí viene nuestra gran integración a lo que sería el soporte o ayuda de aspecto social hacia los usuarios. ¿Cómo un usuario sabe que el producto que está comprando genera, bajo las condiciones estándares de prueba, la potencia pico que él compró. La única manera es hacer las mediciones corriente contra voltaje bajo condiciones controladas como las que se realiza en este laboratorio. Insistimos mucho que la comparación de la potencia que medimos con nuestro laboratorio del simulador solar continuo, con el valor de placa que traen los módulos fotovoltaicos, en donde se especifica la potencia pico para su comercialización, esta comparación es realmente una medida de la calidad. Si la potencia que nosotros medimos aquí es igual a la potencia que dice la placa, entonces podemos garantizar una calidad del producto fotovoltaico. Antes de despedirnos, deseo enfatizar que la tecnología fotovoltaica nos proporciona dispositivos que generan electricidad de manera limpia, no contaminante, nulo impacto ambiental y que es de larga duración. Sin embargo, para que esta tecnología pueda integrarse entre lo que son los aspectos energéticos a nivel nacional, tiene que demostrar su confiabilidad a largo plazo, su seguridad y sobre todo el desempeño eléctrico. Y para esto es necesario realizar evaluaciones del desempeño eléctrico, de la seguridad y de la durabilidad de esta tecnología. Espero que esta práctica que hemos realizado aquí, junto con los demás colaboradores, sea de interés para ustedes y si tienen alguna duda relacionada con el experimento que está aquí realizado, con mucho gusto atenderemos sus preguntas a las direcciones electrónicas que están apareciendo en pantalla.